Con los uniformes limpios y las botas con betún, parecen niños en edad escolar. Los que están en último grado tienen voces que ordenan estar preparados a acudir, a acudir a los misioneros, a acudir a la guerra. Excursionan la frontera divertidas balaceras y son solo niños en edad escolar. Los más viejos tienen mansiones hechas con declaraciones y una cara dura excepcional. Y van a acudir a los pistoleros a acudir. Ven a acudir a la guerra. Mi país es más valiente y de sangre más caliente rugian desde la televisión. Aún existen quien sabe por qué, orgullosos quien sabe de qué, esperando su oportunidad de jugar. A los estrategas de abusar. Ven a jugar a la guerra. 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 Ven a jugar a la guerra.